Ahora para Isidoro San José, atención, no, que codazo Isidoro por favor, el pase para Amancio, Amancio avanza con la pierna derecha, el pase ahora para quien, para José Ángel de la Casa que la mueve en línea de medios, toca para Vicente Aspitarte que viene a recibir, Aspitarte que se saca un defensor de encima, entrega para Juan Pablo Polvorinos, clase total de Polvorinos, bola para Marcos Alonso en el centro del campo, levanta la cabeza a la izquierda, tiene Miguel Ferreira, impresionante silencio de Barrabeus cada vez que la tiene Miner, manejándola con pierna derecha. Para Isidoro Brandao que desborda por la izquierda, Galadine de fondo coloca al centro, aparece Luis Herrero, con el pecho, con Aspirilla, entró, 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 Gol de Herrero, nadie jamás en la vida podía pensar el milagro de todos los tiempos, Gol de Herrero, fútbol es radio. Después de hora y media dando malas noticias, necesito pasármelo bien en este programa, Luis Herrero Tejedor, buenas tardes. Muy buenas tardes, don Dieter Brandao, nos lo vamos a pasar bien porque ya por fin podemos hablar de fútbol serio. De verdad. Y con gente... Menos seria. Con gente segura. Con mi Coca-Cola, Polvorinos, si quieres que nos llevemos bien. Isidoro San José, buenas tardes. Muy buenas tardes. Don Amancio, Amar Barrela, buenas tardes. Juan Pablo Polvorinos, muy buenas tardes. Buenas, buenas, Dieter, ¿qué tal? Bueno. ¿De dónde se saca la prensa que quiere jugar con Higuaín y con Benzema en Valencia? De la estadística maldita de que cada vez que juegan Higuaín y Benzema juntos en Mestalla ha ganado el Real Madrid. No, porque eso es cuando no juega Ronaldo, pero es que quiere jugar con Ronaldo, Higuaín y Benzema. Y no existen precedentes de esa alineación. Eso también es verdad. Hay que ver si Kaká se recupera y... Pero la fuente, la fuente. La fuente no. Porque he visto que todo el mundo, ¿no? Perdona, varios periódicos hoy, varios, no uno, sino varios, dicen que está... Yo en todos los que he visto, la fuente era Higuaín y Benzema. Cuando juegan juntos en Valencia no pierden. A partir de ahí se ha montado su historia. Cosa que podría ser, ¿eh? Que yo sigo defendiendo el 4-3-3. Los que ponga ahí, eso ya es otra cosa. Y Isidoro no te ríes. Yo defiendo el 4-4-2. ¿En Mestalla? No digo para este partido. Sí, sí. Pero con Benzema y... Bueno, la duda que tengo que resolver es, ¿tú quieres que vayamos a verlo in situ o no? Se lo venía diciendo a Mancio, está muy poquito pesado, pero bueno. Si hay que ir, se va. Si hay que ir, se va, pero bueno. No, que no quieres. Pero ir... Es que la ida no me preocupa, me preocupa la vuelta, Luis. La vuelta, pues nada, la vuelta. La hacemos como podamos, ¿no? Lamiéndonos las heridas o emborrachándonos. O ya. Va a ser muchas emociones. Sábado emociones, domingo emociones. Sí, es verdad. Tú no te puedes quedar el sábado descansando, que el domingo tienes programa especial, elecciones, desde las 8 menos cuarto hasta las 2 de la mañana. Bueno, pero ese es prescindible. Lo importante es lo de Valencia, lo de las elecciones. Claro, no. Mucho menos interés. Me vendrá dormido. Bueno, tú el 4-4-2... Pero lo vamos a pasar más. ¿En Valencia? ¿O el domingo? Por el domingo. No, por la lluvia, dice por la lluvia. O el sábado. Por la lluvia. No lo digo que pasamos mal, porque el Valencia está bien. Está muy bien. Pero es que, para más Inri, los jugadores del Madrid vienen todos de... De gira. De gira. Pero ya llegaron ayer. Hombre, sí. ¿Qué tiene que ver, hombre? El partido está en las piernas. Gente joven. El partido está en las piernas. Explícale a Mancio. Explícale a Mancio. Más de una vez se ha comentado y se ha dicho, y es verdad, que lo que cansa no es el aeropuerto. Todas estas cosas, ¿quieres o no eso? Pero vamos a ver. Benzema no viene de Costa Rica. No, Benzema. Cristiano Ronaldo no viene de Costa Rica. No, solo viene tocado de Portugal. Ozil no viene de Costa Rica. Viene con moral, después del partido de Alemania. Quiero decir, que es que luego analizas y tampoco vienen todos de Costa Rica. No, no, no vienen todos de allí. Pero vienen de jugar un partido entre semana. Vienen de jugar un partido entre semana. ¿Y el Valencia cuántos han llevado? ¿A Alba? A Jordi Alba, que además no jugó el segundo partido. Claro. ¿Y qué más? No, y nadie más. Por eso te digo. Tiene un equipo que ha trabajado toda la semana, ha descansado toda la semana y nada. Un argentino sí que ha ido, ¿no? Sí, bueno. Bueno, el caso es que da igual. Sí, ya sé que lo vamos a pasar mal, pero ¿quién dijo que iba a ser fácil? Estos son los partidos en los que el Madrid... Mira, la temporada pasada el Madrid ganó, salvo el Barça y el Barça, a todos los rivales que teóricamente podían plantearle problemas. Sí, Villa, Valencia, Atlético de Madrid, Villarreal, etc. Y perdimos los que no tendríamos que perder. Claro, ¿eh? Ahora se trata de que por lo menos el primer escollo un poquito complicado lo hemos salvado muy bien, que ha sido el del Villarreal. Ahora viene el segundo importante, que es el del Valencia. Pues vamos a ver qué pasa. Si no estamos en condiciones de ganar en Valencia, pues no estamos en condiciones de dar la batalla por la Liga. Pero esta es una jornada importante, ¿eh? Porque es la jornada después de los partidos de selección que el Barcelona teóricamente es cuando pincha, o por lo menos te da algún empate... No estoy de acuerdo, la más importante... El otro día me dejasteis muy preocupados porque yo creía que nadie se paraba una semana. Pero si van a estar parados tres semanas... Sí, hay copa del rey, ¿eh? Hay copa del rey. Pero parados tres semanas, eso sí que tiene ningún sentido. Eso es como de repente meter ahí... Una pretemporada. Una pretemporada. Ahí es donde viene lo complicado, arrancar después de ese superparón. Sobre todo porque además has terminado después del partido del Barcelona con la Liga... Pues es una vuelta de inicio y una puesta a punto para el último tercio. No, para la segunda mitad. Ya, bueno, para el último tercio de la Liga. Es decir, tú ahora tienes esos veintitantos días de descanso... Pero es un disparate, ¿quién ha planificado eso? Eso es una barbaridad, eso no pasa nunca. No, pero eso no pasaba. Yo he pasado fines de año concentrado. Pero yo insisto, si Juan Pablo deja de ligar por el móvil... No, lo que estoy mirando es el calendario del mes de diciembre. Y pensando en lo que estáis diciendo, más que nada. El 17 acaba en Sevilla, ¿no? No me hacía falta el móvil para ligar, Luis. Bueno, en Sevilla. Tranquilo. No, pero hemos mirado que hay copa del rey, ¿eh? Es que hay copa. Yo creo que el 17 de diciembre... El 17 de diciembre es en Sevilla y ya... Anda, anda mentiroso. Anda, anda. A donde voy es a lo que... Yo creo que el año pasado solo se paró una semana. Sí, pero te vamos a explicar cuál es el calendario. Porque de cara a la elaboración de Fútbol de Radio... Porque como has dicho tú, que querías trabajar todos los días en Navidades. Que no te ibas, pues hemos estado viendo. Separa, pero... Hay una semana en la que hay octavos de final de la Copa del Rey. ¿Puede ser, Juan Pablo? Sí, señor. Efectivamente. Bueno, pues entre semana montan lo de la Copa del Rey. Como aperitivito para lo que ha pasado. El día 13. Sí. El día 13 no. Es entre semana de la Copa del Rey. No, no, no. Que conferrada. No, la jornada de liga es 17-18 de diciembre. Eso es. Y luego, la siguiente semana, entre semana, 20-21-22, es Copa del Rey. Pues es la vuelta. Ya está. 20-21-22. Y ya no hay hasta el 13 de enero. Nada, pero liga, olvídate. Liga no hay. Estos son las vacaciones. Y luego, liga hasta el día 7-8 de enero. El fin de semana, sí. Claro, esa es la vuelta de la Copa. Lo que hay son 16 días sin fútbol. Sin competición, quiero decir. Bueno, y aún así, sin liga, que es lo que manda sin liga. Y esto en el de Eurocopa, ¿eh? Si comprimes un poco el calendario de navidades, pues permites que los jugadores vayan un poquito más descansados. La mala suerte ha sido que cae en fin de semana. La mala suerte, digo, para la competición. Los jugadores, como lo tienen así marcado, en navidades y en fin de año no se puede ni estar concentrado ni jugar en un partido, pues se ha caído en los dos fines de semana. En domingo, sábado y domingo. Y la hemos tenido. Queremos Boxing Day, ¿no? Para que la gente lo entienda, que fútbol como en Inglaterra, en navidades… El día de navidad, todos al campo. Que allí hay de todo. Claro. Pero Luis, tú imagínate si de cara a este tramo final de la primera vuelta, antes del parón navideño, el Real Madrid consigue arañar algún punto más en esta jornada tan importante. Porque estamos hablando de los del Madrid, pero los del Barcelona hoy tienen… Hoy, hoy, a falta de nada de que jueguen en la Liga, hoy tienen el día libre. Y Messi y… Me parece muy bien. No, no, pero oye, me parece muy bien, pero es que si tienen el día libre es por algo. Y Messi volvía absolutamente agotado, que decía que iba a forzar, pero volvía fundido de haber jugado su partido y además eran partidos oficiales y difíciles. Bueno, pero tampoco creo yo que sea un entrenamiento lo que le vaya a exigir Guardiola. Igual que será una sesión de recuperación, vosotros dos lo sabéis mejor. O sea, que cuando llegas de un viaje largo tampoco te meten un palizón, correteas un poco y tonificas ya está. Pero que digo que estamos a jueves. Y Mourinho y Guardiola han tenido que hacer sus entrenamientos con los del… Ahí sí ha conocido la cantera Mourinho, ¿eh? Sí, sí, ahí se ha conocido la cantera. No, los pone las caretas de los jugadores del primer equipo, creo. Tú vas a hacer de Ozil, tú vas a hacer de Igüey, tú falla. Ahí sí que le ha tocado. No, yo creo que esta jornada, os lo digo por de cara a la quiniela que en esta tenemos que rascar algo a Mancio, ¿puede haber alguna sorpresa o no lo ves? No, vamos a ir buscando otra cosa, por otro lado, porque… Haceremos lo de la quiniela. A Monoloto… Oye, perdón, que tú acertaste el otro día el Depor Celta, ¿eh? Lo acerté, ¿no? Claro, sí, sí. Ya tocaba que acertaras una con el Depor, ¿eh? Con mucho sufrimiento. Con mucho sufrimiento, sí, sí. Por cierto, enseguida volvemos al Madrid, pero ahora que ha salido el Depor Celta, ha habido un jugador del Celta de Vigo, creo que era Borjo Viña, el que ha dicho que le gustaría que los derbis gallegos fueran como los vascos, en los que van todos hermanados y amigos. Los del Bilbao y la Real Sociedad. ¿Tú cómo lo ves, Amacio? Porque el derbi gallego, el último, salió un poquito… No, salió como siempre. A pagos. No, hay una rivalidad. Yo creo que en el terreno de juego los jugadores se han comportado bien. Sí. Sí, no, estuvo bien. Luego, esto ya sabes que luego calientan los jugadores los encuentros. Me parece que Aspa hizo unas declaraciones bastante desafortunadas. Entonces, eso quieras o no, está creando… Alegrándose de una lesión, sí. Todo ratificó, posteriormente volví a decir… El cultivo de la ira, ¿no? Entonces, nada. No, pero eso no pasa nada. Y lo que tiene que hacer es como hacen otros equipos. Que el autocar no lo lleven al estadio, que lo dejen a 10 kilómetros… Que lleven el de goma, el de goma que rebota la piedra. A 10 kilómetros lo dejan para ir… En furgón de la policía, claro. Déjame decir, aunque solo sea para que veáis que yo sé perder, que Sergio Valentín me ha ganado una apuesta. Ah, sí, una apuesta que además le retaste. Dime un solo gol más lejos que el del otro día. Yo creo que solo me ha podido enseñar uno, pero bueno. Hombre, si tampoco le costó más. No le pediste más. Bueno, pero cogió el primero de la larga lista que hay en YouTube. La apuesta para que la gente se acuerde. Conozco, no es que yo sea íntimo amigo de Sergio Valentín, pero conozco lo suficiente como para saber que si hubiera encontrado más de uno, me los hubiera enseñado. ¿Cuál era la apuesta, por cierto? Que nadie había metido un gol más lejos y de esa forma… No, que había en juego. Ah, no, no, le retó. Como siempre, ¿no? No, de hecho estaba su contrato en recursos humanos. Si no lo encuentras, te vas a… Era un metro más atrás, tampoco es que fuera… No, ya. Salió Garci de aquí y dijo, bueno, Luis Herrero tiene para pagarte unas cuantas. Luis, perdona que esté a favor del debate, pero ¿en qué campo? Porque hay campos más largos que otros. Entonces la referencia del centro campo a lo mejor no es más distancia. Háztelo ver. Bien pensado, bien pensado. A lo mejor he ganado yo. Que lo vimos, nos hemos llevado otra. Lo siento, Sergio. Bueno, eso está muy bien, pero que se nos están escapando. Que habléis del planteamiento del partido del Real Madrid en Valencia. Habéis cambiado el tema. Están dispersos estos dos. Están dispersos estos dos. Empezamos con Benzema, Higuaín y ¿qué más? Iker, Iker más. Iker, Ozil. Acá. Sahín. Coentrao. No, de Sahín ya no se hagan. Coentrao de extremo dicen. Todos. Bueno, no es extremo. Será. Yo he leído, pero yo es que... Bueno, ya, ya, ya. He leído lo mismo que yo. Coentrao por delante de... De Marcelo. Sí, pero eso no es extremo. Eso es un jugador de medio campo que su función... Tapar. Su función es tapar y desbordar. Lo que hace falta es que cuando desborde, yo lo he visto ya en alguna ocasión, que cuando rebasa el área del equipo contrario, sepa levantar la cabeza. Y se entra bien. Sepa levantar la cabeza y saber dónde está su compañero. Con Portugal lo hace. Con el Madrid todavía no le ha salido, pero por una cuestión de camisetas. Bueno, porque con el Madrid le está pesando, le está pesando el ambiente, el ambiente. Le está pesando, ¿no? No le están saliendo las cosas, porque claro, también lo confundió un poco Mourinho. El chico salió al campo, quiso hacer de todo, por la derecha, por la izquierda, arriba, abajo y tal, y al final se terminó mareado. Estoy de acuerdo contigo. Completamente de acuerdo contigo, lo que demuestra que a veces Mourinho se pasa de rostro. No, bueno, sí. Quiere, quiere, pero a lo mejor el chaval... No, se metió con Mourinho, pero hombre, tendría que decirle al chal darle confianza, tú vas a jugar aquí, los experimentos poquito a poco. Sí, bueno, hombre, a lo mejor le ha dicho posicionalmente y a lo mejor por su condición física que le aguantaba, pues quiso hacer más, quiso hacer más de lo que debe. Pero luego el jugador también tiene que poner de su parte. Yo conozco un lateral que en la selección jugaba de interior, Isidoro San José, ¿y tú te volvías loco cuando te decían eso? Yo ya entraba loco. Pero ¿el jugador se adapta o no se adapta? Yo creo que sí, le estáis dando ahí... A Mourinho lo que no cae duda es que a otro jugador no lo sé, pero a Coentrao sí que le conoce, ¿no? O sea, que no hay experimento que valga. Si le ha dicho, haz esto, independientemente de que pueda haber hecho o intentado hacer más de lo que le había dado el entrenador de misión, es porque él le ha exigido ese tipo de trabajo. Ya, pero hasta ahora no ha estado a la altura de mis días, pero a Coentrao yo cuando nos preguntábamos la temporada pasada, ¿a quién ficharíais de laterales? Yo dije, Bale y Coentrao. O sea, para mí eran dos apuestas absolutamente clarísimas. Porque claro, cuando yo creo que hemos fichado a un lateral y veo que no lo usa de lateral, sino que lo usa de centrocampista, como LAS, es decir, como Pulmón, como Stopper, como tal, digo, pues chico, pues a mí no me gusta ese Contrao, tanto como me gusta el Contrao lateral. Yo creo que Mourinho está buscando una figura como la que Pepe desarrolló en Valencia en la final de la Copa del Rey. Le salió bien, Pepe yo creo que hizo un partidazo, sobre todo la primera parte, y yo creo que Mourinho está buscando ese tipo de jugador que muchos achacáis a Sergio Ramos, al Pirri actual, y bueno, al Beckenbauer, perdón, que hoy he leído que le comparan con Beckenbauer y hay que le halaga mucho. Y entonces yo creo que Mourinho está buscando esa figura que le dé cierta estabilidad o enlace entre el juego de Sabio Alonso y el... Y de alguna manera ya lo ha encontrado. Y sí, yo creo que eso es lo que ha cambiado en el Madrid. El hecho de que Sergio juega de centrado no quiere decir que esté haciendo esa función, pero que desde luego ha adelantado la defensa y que por lo tanto territorialmente está ocupando un poco el territorio que estaba pisando Pepe en ese partido que tú citas es así, y que eso le ha dado al Madrid más capacidad de presión y más capacidad de adelantar líneas y no jugar tan replegado para afiarlo todo al contragolpe. Eso es lo que ha cambiado de dos meses a esta parte de Madrid. Los primeros partidos, estoy de acuerdo contigo, él le pedía contra un poco ese papel, pero en los primeros partidos Sergio Ramos estaba jugando lateral y el central era Carvallo. Ahora, como consecuencia de ese retoque, el dibujo ha cambiado y entonces ahí es donde yo no veo contra. Por eso cuando he leído que hoy lo quiere poner de extremo, digo, pues yo los experimentos los haría poco a poco. Si tienes la parte de atrás del Madrid ahora muy asentada, ¿para qué vas a, no sé? ¿Y Carvallo con Lumba o...? Bueno, no, pero estamos hablando de la parte de atrás bien asentada con lo que está jugando. Claro. Entonces Contrao entra perfectamente en ese medio campo. Depende, porque lo que no está haciendo es jugar al mismo tiempo con Marcelo o Contrao. No, bueno, sí, hubo unos partidos, luego vinieron las expulsiones, vino la expulsión, vino la lesión... Eso es, y eso es lo que obligó a que Sergio fuera central, pero cuando Sergio de central o juega Contrao o juega Marcelo, pero no han jugado los dos. Valencia puede ser... A partir de que cuando empezó Sergio a jugar de central, esos dos jugadores no han vuelto a jugar, pero me parece que ha sido por lesión y por descanso. Perdón, de acuerdo. Y por expulsión. Eso es, y por... ¿Sabes? Bueno, yo... En Valencia, ¿tú crees que puede salir Contrao, Amacia? Sí, yo creo que sí, que puede salir perfectamente. Es decir, yo pienso que tienes que hacer un jugador, porque yo le sumo a ese jugador de medio campo algo más que defender. Es decir, si yo ya hablo de un media punta, como puede ser Cacá o Zil... Entonces no sacas a Quedira. Sacaste a Contrao, pero no sacas a Quedira. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué sacas? Espérate, déjate. 4-4-2. No, un 4-3-3. Un 4-3-1-2. Claro, que es un 4-3-3. Un 4-4-2. 4-3-1-2. Muy bien. 1-2. 4-3-1-2. Es decir, hago Quedira, Xavi, Contrao. El 4-3-1-2. Por delante, Cacá o Zil. No, hombre, no. Vamos a ver. ¿Cómo que no juega quién? Vamos a ver, vamos a ver. Y luego tienes Benzema o Higuaín. Ah, no, que si juegan Higuaín y estos dos... No, eso es que no van a jugar. No, pero te falta Cristiano, ¿eh? Es que no van a jugar. Imaginemos por un momento... No, no, no van a jugar, hombre. Imaginemos, pero no, déjame que razone mi punto de vista. Imaginemos por un momento que lo que publica hoy la prensa es verdad y que tenemos que hacer una alineación en la que haya tres fijos, que son Coentrao jugando con Marcelo y Benzema jugando con Higuaín. Te lo digo, es que es el... No puede jugar ni Ozil ni Cacá. El 4-3-3. Ni Ozil ni Cacá pueden jugar en ese equipo. Tienes que hacer un centro del campo. Coentrao, Xavi Alonso y Kedira. Y no juegan ni Cacá, ni Ozil ni Sahin, que ya está disponible en la alineación. Sí, pero eso sí. Y delante, entonces digo, ¿y eso te parece razonable para sacar a Coentrao? A mí no me parece razonable... Bueno, hombre, hay posibilidades, como no... A mí sí me parece razonable, excepto Coentrao por Sahin, porque yo mi 11 era... O sea, que tú sientas a Ozil que viene a hacerte un partidazo y a Cacá que lo tenías... No, a Cacá, no, no, eso sería dependiendo de la lesión, Luis, que a lo mejor Cacá no llega. Ah, chico, a mí me parece un disparo, que a lo mejor Cacá no llega. Esos son los experimentos a los que... Pero Luis, que a lo mejor Cacá no llega. Que si en México no va a llegar, Cacá, si falta medio mundo y ya está el tío recuperado, le ha ido yo hace 48 horas. Le ha visto tú ahí... Otra cosa es que te digan para tal... Hombre está entre algodones, tal, no sé qué... ¿Pero cuándo se lesionó? Hace 20 días. No, que se lesionó en los entrenamientos. En un partido no se lesionó un golpe. Sí, le dieron un golpe, pero es un golpe solo. Pero eso no es nada. Anda que no ha jugado tú con golpes, Sebastián. Bueno. Que no, que no, que ahora es cuando viene el lío. Yo por eso te digo, cuando he visto eso, digo, pero como va a sacar a Coentrao. Yo apuesto por el 4-4-2. ¿Pero con qué 4? A ver... Mojate... No, no, me voy a mojar, me voy a mojar. Sí, claro. Es de los partidos en que yo, y lo veníamos comentando en el coche, para que se le olvida. La defensa... La defensa... ¿Quién conduce? Él. Pero eso no puede... Dos cosas a la vez no puede hacer. Escuchar ni conducir no puede hacer. Pero es pesadito también. Amancio casi se atraganta con el agua Isidoro, vamos a ver. No, no, pero va de vuelta. Sí que conoce el transporte público madrileño, ¿no? Es el que mejor conduce de España. A ver, yo la defensa es la que hay, no hay vuelta de hoja. No hay tutía. Marcelo o Coentrao me da exactamente igual. Yo, en este caso... No, 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 no los dos. No los dos porque tienes a Cristiano por delante, porque Cristiano es inamovible. Cualquiera de los dos delanteros, me da igual, no me da igual, pero cualquiera de los dos que juegue sería válido. Ya son los dos. Es de canto. Estoy en ello, estoy en ello, dos delanteros. Ah, Benzema. Benzema y Cristiano. Benzema y Cristiano. Y si me apuras, Benzema y Guaín. Me cargo a Cristiano, ¿vale? ¿Me he mojado? No, has estado muy bien. Me he mojado, ¿no? Ya sabéis que yo pienso que Cristiano es muy bueno, pero de vez en cuando tiene que descansar. Y ha currado mucho comportamiento. ¿Y entonces el 4? El 4 yo metería por banda derecha, que es una de las partes más fuertes del Valencia. Alas. Vamos a distraer a más. Alas. Alas. Que ha jugado de lateral derecho y que va a parar, o va a intentar parar junto con... A Matié y a Jordi Alba. A Matié y a Jordi Alba. Alas por la derecha. En el centro. ¿Vale? ¿Te parece bien? Xavi, y me da igual qué dirá que he entrado. Xavi. Y en el otro pondría un jugador, yo a Kaká no le pondría, pero a Ozil sí. Pondría un 4-4-2. Pero con un... Con un 4... Un cruzado mágico. Vale, si sale esa alineación... No, yo no digo que salga, es una de las opciones. Una de las opciones. Sí, sí, pero... Obviamente. Es una arriesgada, así que si sale, quiero que le ves un poquito y no haya ni pincho ni caña. Es que me da igual lo que salga delante. Yo lo que te digo es que una de las bandas del Valencia, la banda izquierda, es muy fuerte. Y Arbeloa solo en esa banda, porque dime qué otro jugador, que dira para tapar, yo pondría a Alas, que ha jugado de lateral y tiene una proyección importante en ataque. No es mala idea. Yo sigo vendiendo... Yo compro la mía. A poner ahí a Alas, no me parece mal. Bueno, partiendo de la base, que para mí Alas es un jugador muy interesante para un equipo. A mí siempre me ha gustado. Ha tenido un bajón, pero me ha demostrado que es un jugador bastante completillo. ¿Quieres que te dé el once del próximo fin de semana? Por favor. Casillas, Arbeloa, Sergio Ramos, Pepe y Marcelo, centro del campo, Xavi Alonso y para asumir esa función que ha dicho Isidoro, Las. Y en el otro lado, Sajín, cuatro, tres y arriba. Cristiano, Higuaín, Benzema o Ozil. UOzil. Esto no es opiniones y información. Palabra de Dios. Lo ha dicho como si estuviera informado. Habla con Moveno seguro. Yo sé, espera, que ahora seguimos hablando. Esto es información como la que nos trae el BBVA. Vamos superando. Son I-28. Vamos a ver, ¿qué dan atrás? Es que no me habéis dejado. Tienes algo interesante. A ver, algún dato que aportar. Este se cree que tiene derecho a la sección, pero ¿por qué? Pero que la que la tienes es el BBVA. Patrocinada, Luis, habrá que meterla. O si no la dedicamos a otra cosa. He visto viendo un catálogo de productos, o sea, que no creo que traiga muchas cosas. De productos formalitivos. Mira, te voy a explicar cómo se podría hacer. Vamos a darle, a regalarle al BBVA una cuña gratis. Vamos ahora con el BBVA a conocer la información que merece la pena ser conocida. Juan Pablo, no sé si merece la pena. No, si yo no pienso contar contigo. Amancio, ¿tú crees que va a jugar con Benzema y con I-Wayne? Yo creo que no. Les dan mil vueltas al mismo día. Yo creo que no. No. Me encantaría. ¿Qué cambia el programa? A ver, ¿qué cambia el programa? Vamos a verlo. Juan Pablo, ¿alguna noticia, dato, importante que tengas que aportar? Importante. Noticia o dato. Partidazo el lunes. Pues no, mira, sí. Los clubes están bastante enfadados por el virus FIFA que les ha dejado, por ejemplo. A ver. Rotura de ligamento cruzado para Burdiso, jugador de la Roma. En cuanto a la Liga Española, escucha. Es importante. ¿Me puedes acabar de escuchar, Luis, o no? Si llevas hablando media hora. Ya mide invertida. Lo importante. Ya estamos con los egipcios. Luis, llevo yo escuchándote media hora. Déjame hablar a mí, que no pasa nada. Que haya momento, verás. Falcao. Está fastidiado a los aductores. Busca intentar llegar al partido contra el Real Madrid. Adriano, el del Barça. Rotura fibrilar. Sigue buscándolo. Rotura de fibras para Da Silva en el Zaragoza. Llorente, fastidiado de la rodilla. Para los del Zaragoza, sí, que tenemos oyentes. Joder. Juan Pablo, vete a lo del Rayo Vallecano, que está interesante. Es que me faltan las fuerzas. Estoy por decir Adipolain. Bueno. La chapuza de la... Antes hablabais de los calendarios. La chapuza que han hecho con el Rayo Vallecano. Esto se me parece una tomadura de pelo a la afición. A lo mejor allí se salve y lo pone al final. Hasta ahora de lo que ha contado, ¿os parece que algo es interesante? Es información, es información, Luis. Es información. Bueno, se suma la contractura, se suma lo de los aductores. Es una prueba que me ha puesto Dios. Sí. Y lo de los ligamentos, en fin. Está bien. En Italia, pero el sentimiento... Antes de contar lo de... ¿Te interesa, Luis, el grupo del Barcelona? Me voy a decir que cabrón. Hasta ayer el Barça Rayos iba a jugar el 30 de noviembre. ¿Eh? El 30 de noviembre. En finales de este mes. Fue una fecha incompatible porque se disputan partidos europeos. Es un miércoles. Bien. La FIFA ha tenido que cambiar la fecha. Entonces, la Liga de Fútbol Profesional lo cambia el día 29, pero el Rayo tiene partido el día 27 ante el Valencia. Solamente dos días de diferencia. Esa fecha también la han cambiado. Entonces, el Rayo le pone en el partido el día 26. Pensad, digo esto, pensad en los aficionados, que más o menos los del Rayo Vallecano y los de otros equipos que juegan contra el Rayo, tienen ya... Es en Madrid el partido. Sus cosas compradas, claro. Tienen sus... No, no, pero esto ya... No, fuera broma. No le puedes decir a la gente, sobre todo si estás intentando movilizar a la gente, que esto sea como en Inglaterra, donde las aficiones viajan a unos estadios y a otros. Le dices, oye, va a ser el partido el 30. Vale, me pido el día en el trabajo. O me compro el billete. Y luego llegas al trabajo y dices, oye, que te dije al 30 que era el 28. Cuando operaban a mi mujer. ¿El problema cuál es? ¿Para el Rayo o para los seguidores del Valencia? No, para todos. Es para todos. O sea, que la Liga esté cambiando los... No, no. Ah, bueno, no. Pero en concreto ese partido. Entonces, al Rayo le han cambiado un partido del 30 al 29 y otro partido del 27 al 26. Al 26. Y como han cambiado el partido del Rayo contra el Valencia al 26... Es que yo soy cortito y no me entero muy bien. Entonces, ¿cómo queda el calendario? Pues el calendario queda. El 26, el partido que tiene el Rayo Vallecano, el día 26 que cae... Sábado. ¿Es sábado? El día 26 que es sábado. Y han cambiado tres partidos más porque juega el Valencia al día siguiente. No tengo ni idea, Luis. No me toques la verdad. Da igual, si lo van a cambiar mañana. La crítica que se hace de todo esto es que en la Liga inglesa tú dices, el 4 de abril a las 5 de la tarde juega el Manchester contra el Wolverhampton. Me voy a comprar las entradas y me voy a ir a ver ese partido. Y se sabe con dos meses de relación. A ti te voy a clavar el boli en un ojo. ¿Cómo cambiar la estructura del programa de la siguiente manera? Ni invertidos ni pirámides. ¿Qué me estás contando? Le damos una sección para que él se desahogue todos los días que sea la crítica de Polvorino. No, pero a Luis Herrero. Sí, sí, sí. Pero claro, sí. A quien te dé las ganas. A mí, a mí, al calendario, a la rotura de ligamentos. Porque tú, desde luego, como informador, tienes menos por venir que una maniquí con chepa en el terreno deportivo. O sea que… No soy el único. Maniquí con chepa. Eso es un dicho moderno. Una cosa así del siglo XVI, más o menos. Tengo 56. Antes, no lo conozco ni yo, fíjate. Y además os voy a decir que a quién le ha tocado el Barça en el Mundialito de Mundo. Venga, más datos. Os lo voy a decir. Les ha tocado un grupo, bueno, un grupo, no, un cuadro dificilísimo con el Esperance de Túnez y el Sad Catar. No se va a cruzar con el Monterrey de México y el Santos de Neymar, que son los otros dos equipos que vienen por dentro. Catar es dificilísimo. No, no, no. Hay cruce de intereses. Claro. Hay cruce de intereses. Tienen que mirar… Por eso es mi cuento y noticia. Contra la chepa de… Mira a Guardiola, que son dos rivales dificilísimos y tal. Uy, empezamos. Tremenda y tal. Entonces nos estamos jugando. Pero, Juan Pablo, lo que tú tienes con Guardiola es lo que tienes, Luis Herrero contigo. No puedes aplicar el mismo sectarismo. Lo que no tiene con Pep Guardiola, Luis, precisamente. No, si lo tiene, pero disimula. Un amor. Bueno, para lo de la chepa de la maniquí no tenemos solución. Pero para el resto, Adipolain. ¿Recuerdas cómo llegó este delantero al equipo? Pues tocinete, tocinete. Si no podía ni con las botas. ¿Y ese cambio entonces? El míster que le metió caña y le recomendó Adipolain. ¿Adipolain? Sí, Adipolain. Son unas cápsulas que le han ayudado a reducir la grasa de todo el cuerpo. De base natural y sin contraindicaciones. ¡Qué bueno! Esta temporada con Adipolain seguro que vas a ser pichichi. Adipolain de CFN. Complementos fitonutricionales. En farmacias para farmacias y herbolarios. Fútbol es radio. Con Luis Herrero y Dieter Brandao. En el grupo dos, Alemania no, ¿no? Sí, sí. Alemania también. No hay cualquiera de número uno ni por cabeza. Estos son los cabezas del bombo uno. Es que Amancio está indignado con lo del bombo. Iba conduciendo cuando lo repombo uno. El campeón y el subcampeón del mundo. España y Holanda. Y los dos... Polonia y Ucrania. Tú fíjate qué favor nos hacen. Claro, veo a Ucrania y a Polonia, nuestro grupo, y digo, joder, contra eso ya no nos enfrentamos. Contra eso no nos enfrentamos. Efectivamente. Y tienes aquí... No, no, tienes Portugal, Italia y Alemania. Te puedo llevar. Alemania. Alemania, Portugal, Italia. Francia. Elige, elige. Italia en el segundo. Bueno, iba a decir Inglaterra, pero es de lo que he visto. Sí. Bueno, pero ojo con el autobús. Pues estaría bien, estaría bien que nos tocase Inglaterra. Para vengarnos, ¿no? Y decir, mira, ahora cuando nos jugamos los puntos te voy a meter yo... Aquí estamos, aquí estamos. Bueno. Sin altanería, ¿eh? No, digo que te voy a meter yo con los goles. Te voy a meter yo cinco goles. Ya me imagino, pero es que... No, hombre, digo, ojalá pudiéramos decir... Cinco goles es muy difícil. Bueno, venga, lo que es difícil es que acertemos alguna en la quiniela. Está completa ya la quiniela, pero falta lo importante. Y es que con algún doble y algún triple hagamos algo. Si hay que jugarse el dinero, en esta nos lo jugamos Herrero, que son tres millones de botes. Ya me he jugado por... ¿Quién paga esta semana? Que no está Ferreira. He hecho un... He tirado las caras en la casa por la ventana en mi programa. Yo he pagado la semana pasada, ¿eh? La gente, como digo, ¿quién paga Isidoro? Oye, no, pero ¿quién falta? ¿Tú has pagado ya Isidoro? Sí, yo pagué una, pero... Entonces no te toca todavía. Sí, pagó la segunda. La primera la pagué yo. Pero si me toca pagar, no llevas ni relación de eso. No, es que... ¿Qué vas a llevar? ¿No has pagado, Juan Pablo? Sí, señor. La quinta. Lo que pagué yo estará en caja. Sí, sí, está en la auditoría, sí. En la caja de loterías y apuestas. O en el bolsillo de... Esto es como el ayuntamiento de Alcor con Amancio. Cuando hagan una auditoría veréis que no hemos echado la quiniela desde hace cinco semanas. Bueno, no importa el dinero que ya lo pagará Juan Pablo. A los dobles. Hay un lío aquí porque hay 500 asteriscos que hemos hecho una champuza esta semana. Bueno, empecemos por el principio, que es lo más sencillo. Granada-Mallorca. Dijimos una X. Lo dijo Luis Alberto del Cuenca. Y Luis Herrero dijo que era un 1 clarísimo. Yo sí, yo creo que... El comité de sabios no deja una X en ese... Isidoro, mójate que tengo que ganar en este dinero. Es que a mí el 1 no me parece descabellado, ¿eh? Me pone más al lado de Amancio que tiene curiosidad. No, Granada-Mallorca. Sí, ¿qué le das? Granada a tus amigos de ahí. Un 1. Amancio no puede opinar. Amancio está recusado porque... Le va a dar 7 puntos. No le sale el 1. No le sale con el Granada. Bueno, pues déjalo en X. Luego no me digáis que yo no contribuyo. A ver qué otros resultados hay, ¿no? O hay que ponerle en ese. No, no, no. Hay que... Asterisco, venga, asterisco. No creo que gane el Granada. Vale, pues de momento está ahí. Venga, a ver, más. Vale, bueno, tenemos el Sevilla Athletic Club. Dos que puso Luis Herrero. ¿Sigo? ¿Cuál, cuál, cuál? Dos. Sevilla Athletic Club de Bilbao. Uf, eso sí que... Dos que puso Luis. Ese sí que es un poquito... Ese es de doble, ¿eh? Bueno, pues ponerle un doble. Yo es que creo que va a ganar el Bilbao. Sí, no, yo también, pero... El Sevilla creo que está fundido y el Bilbao está jugando muy bien últimamente. Pues vamos a ponerle una X, ¿no? Por... No, pero ¿cuántos dobles tenemos? Cinco dobles. Es que va a haber resultado peor. A mí no me parece descabellado. Venga, pues entonces yo me fío de la gente que sabe del fútbol. Mejor va porque ya llevo dos de... Sí, macho, tú que estás hoy aquí. Sí, mejor va, pero... Es que no veo descabellado que la Leticia y Bilbao puntúe cuanto menos. Ya ves cómo llame el maniqueche. Barcelona-Zaragoza. Poner un X, que también la X es muy probable con el Bilbao, ¿eh? Sí, pero dice Isidoro que tenemos... Es que vamos a acabar los cinco dobles en los cinco primeros. Más, siguiente. Vamos a ponerle una X que no avanzamos. Siguiente. Le ponemos la X, ¿no? Sí, luego tendremos tiempo de quitarla. Barcelona-Zaragoza, un 1. Esto lo dijo Garci. Venga, déjate. Vale, Sporting-Getafe, un 1. Dijo Garci, tengo aquí entre paréntesis, doble. Yo es que veo que el Getafe puede puntuar en el monedas. Sí, pero eso es porque tú estás caprichado con el Getafe. Yo, pero yo estaba cuando estaba Michel. Bueno, venga, sigue. Yo creo que eso es un 1. Pues ya está. Dale, Atlético de Madrid-Levante, una X. Este lo dijo Dite. Hombre, 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 hay que poner, preguntaremos un doble, un triple, ¿no? Atlético de Madrid-Levante es un 1. Un 2. Pues triple. Atlético de Madrid-Levante es un 1. Amancio, pon un poco de sentido común. Di algo, Amaro. Yo estoy al margen. Yo estoy pensando, no sé si el 1 de Barcelona... Es suficiente. Madre mía, cómo está. Tengo que decir que ha habido un frenazo fuerte y no han saltado los airbags y se ha dado un golpe con el volante de Amancio. Vale. No le tengáis en cuenta el comentario. Perdón, momentito. Mira, Messi está fatigué. Sí. Sí. Los jugadores del Barcelona vienen saturados. Sí. El Zaragoza está concentradísimo. Sí. Si me lo dices en serio, Amancio, yo te compro la X para ganar dinero. ¿Me lo dices en serio? X. Sí, sí. X. 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 Hay dinero ahí. Hombre, que si hay dinero. Vamos. Hay dinero. No variarme luego el resto. No variarme luego el resto. ¿Qué es lo que te va a estropear la quiniela, no? Una X, ¿eh? Ojo. Sí. No te lo toca. Te voy a llamar el domingo. Venga. El sábado te voy a llamar. Juan Pablo, dale carrete a esto. Venga, vamos a seguir. Valencia, Real Madrid. Este puse yo un 2 clarísimo. Y ahí se queda. Vale. O sea, es una rayo vallecano. Eso es que se queda ahí porque, bueno, para perder otra vez. ¿Por qué? Porque llevamos tres casillas y hemos hecho cinco dobles. Pero bueno, pero vamos a ver una cosa. Si estamos comprando en la Amancio la idea con la base de dinero… No, no, pero Amancio ha hecho un análisis bueno en lo del Barça-Zagoza. Pues ponen un 1-2. Venga, ponlo 1-1, anda. Ya estamos. 1-2 y así… Pero por ese análisis de Amancio, el Valencia tampoco ha llevado jugadores a las selecciones. Por lo tanto, es una más fresco. 1-2 y así vamos a la pasta. Queda un triple para nueve casillas. Vale. Aviso. Vale. Un doble, perdón. Un doble para nueve casillas. Habíamos hecho… Y luego hay triple, ¿no? Sí, sí. No, cinco dobles. No, son cuatro dobles y un triple. Pues ya está, cuatro dobles y un triple. Vale, pues nos queda un triple por poner. Osasuna, Rayo Vallecano, un 1-1. Dijo Isidoro, tengo aquí apuntado una X y tengo cuatro asteriscos más. Osasuna, ¿qué? Rayo Vallecano, un 1. Bien tirado, ahí se queda. Vale, bien. Vale, sigue. Real Sociedad Español, una X. José Ángel de la Casa. A mí me parece que está también muy bien. Y asterisco. Esto es porque Luis protestó también. Sí, pero Luis protestó todos. Bueno. Vale, pues nada. Pues me callo. Me callo. Si yo… ¿Qué queréis? Nos queda… No, 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 Herrero, Herrero, nos queda un triple. Villarreal-Betis. Villarreal-Betis. ¿Qué hemos puesto? Hay un asterisco, es que ha protestado Luis. Es seguro. No, no, no. Y hay un 1. No, Mancio, a lo mejor se ha protestado a sí mismo porque este lo puso el Villarreal-Betis un 1. Un 1, por eso. Y protestaste a los demás. No, fue Isidoro, fue Isidoro. ¿Yo? Sí, sí. Venga, sigue, que está bien tirado. Si es un 1, no se queda. Celta-Hércules, un 1, lo dijo Dieter. Celta-Hércules, un 1. Celta-Hércules. Ah, Celta-Hércules, sí, sí, sí. Celta-Hércules, un piano. ¿Qué dices? Déjate de gastar ahí el triple, hombre, venga. ¿Qué le metes? Elche-Deportivo… No, no, yo puedo hablar, puedo hablar. El jugo fenomenal. Celta-Hércules. ¿Cómo? El Celta tiene un equipazo. El Hércules va al primero, eh. Sí, sí. Y el Celta va a tercero. Se nota, la gente que sabe de fútbol. Celta-Hércules. 1. Celta-Hércules, un equipazo tiene el Celta, eh. Por lo tanto, respone un 2. 1, 1, 1, 1. Elche-Deportivo de la Coruña, Amancio, escúchame. Elche-Deportivo de la Coruña, fíjate lo que dije yo, una X. Está bien, está bien, está bien. Amancio no siempre puede ganar, que una X está bien. No, no, si estaba pensando en el 1. El golpe, te he dicho yo que el golpe ha sido más fuerte de lo… No, está bien, está bien. Ahora con tu follo a la vuelta, eh. Hala, dale. Perfecto. Almería-Cartagena, un 1. También está muy tirado, venga, sí. Numancia-Huesca, un 1. Miner. Ni puñetera idea. Vale, pues pasamos. Las Palmas-Jerez, un 1, Dani Blanco. ¿Y por qué me metéis a mí y va a comentar si está…? Porque los tuyos son las dobles, los tuyos es el éxito, los tuyos son los triples. ¿Por qué ponemos el triple? Que nos falta poner un triple. Y el último es el pleno al 15, Racing-Málaga. Vale. Una X de… Nah, pues ya está, venga, necesitamos un 1 para un triple. Amancio, te toca ponerlo, lo tienes ahí. Un número del 1 al tal, ya está. El Depor, venga, pon el Depor. Pon el Depor. Pon el Depor, ahí te cubre. Ya está, bien hecho, bien hecho. Ya no lo fallas, hermano. Hasta aquí, con mucho sufrimiento, la quiniela con Adipolain. ¿Sabía que el jamón ibérico de bellota contribuye al buen funcionamiento del metabolismo, ayudando a prevenir ciertas enfermedades? Que no contiene conservantes ni colorantes y que posee un 50% más de proteínas que la carne fresca. Anote este nombre, Guijuelo. Le ofrecemos nuestros magníficos jamones y embutidos ibéricos directamente de fábrica a donde usted quiera. Llame ahora al 984-1028 o visítenos en guijuelodirecto.es. Fútbol es radio. Hola, nos vamos a los oyentes. Nos vamos a Santander, que es una tierra maravillosa. Ernesto, bienvenido. Igual, bien hallados todos. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Tú dirás. Y un saludo desde Cantabria. Decirle a Dieter que las anchoas están ya sobadas y preparadas casi, ¿eh? Ah, mire, pues de camino tenemos que ir para allí un día. A ver si empezamos la gira de fútbol de radio por toda España. Bueno, del tema de la emisora de aquí habría que hablar, pero no es el momento ahora, me parece. Ya hablaremos, Ernesto. Sí, una de las cosas, un saludo especial para Isidoro San José y para Amancio. Gracias. Hablando de la afición del Madrid, yo hice la mili en Madrid, en el paseo de Extremadura, hablando del abuelo Cebolleta, en el año 69 y 70, cuando Pirri estaba con Sonia y, bueno, aquello era una crueldad contra el pobre Pirri. Que sigue con ella. ¿Te acuerdas, Amancio? Sí, 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 me acuerdo perfectamente, sí. Sí, como decíais, Isidoro, que es su mujer. Es su mujer, claro, y va a ser para siempre. Sí, 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 para siempre, sí, pero por eso, pero que en aquello, durante aquello era una crueldad enorme, sobre todo. Y una pregunta, ¿el gol de Aragón es desde la misma distancia que este o es un poco más cerca? Es más cerca. El gol de Aragón en la Supercopa contra el Barcelona. Contra el Barcelona, estaba yo en el Bernabéu, es más cerca. ¿Más cerca? Sí, yo tenía dudas sobre eso. Pero a mí me parece que tiene también muchísimo valor porque lo que le hace es una vaselina, no le mete un zurreagazo a ver lo que sale. Sí, no, no, entró por arriba cuando el portero estaba adelantado. Fue un golazo y encima, oye, nos dio la Supercopa contra el Barcelona, pero sí estaba dentro del campo, que es lo que decía Luis Herrero. Lo que nos dio. Sí. Nos dio el Madrid la Supercopa. Coño, ganó el Madrid. Y una cosa para Luis Herrero. Mourinho. ¿Qué? Mourinho no creo que tenga problemas. Es que, claro, cuesta tanto entrar que las cosas se quedan viejas. Y Mourinho no creo que tenga problemas en el vestuario, por muchas figuras que tenga y todas en función, porque ya se le ve que cuando sale de un equipo, de un club, los jugadores hablan siempre maravillas de él, casi todos. Siempre hay una excepción que confirma la regla. Eso es una verdad como un templo, hay que decirlo. Y si no, lo lesiona. Un abrazo, Ernesto. Bueno, pues un abrazo. Y las anchoas a buen recaudo, ¿eh? De acuerdo. Si tienes que mandarlas, no a en casa del Herrero, que no comparte. Tú acuérdate, informativo es fundamental. No, pues si van a informativo. Un abrazo. A fútbol en radio. Ay, bueno, ahí tendríamos un problema, porque es Isidoro el que se las lleva. No, ya voy yo por ellas. ¿Más? ¿Puedo hacer un comentario? Por supuesto. Es que nunca Mourinho ha estado en un equipo con tantas figuras en el vestuario. Es decir, es que eso para él es también nuevo. No, hombre, el Chelsea… Que no es comparable, hombre. Hombre, sí, yo no comparé yo, no compararé yo. Pero sí son figuras. Ah, bueno, pero no, estamos hablando de gente titular con la selección alemana, titular con la selección argentina. ¿Cuál son las figuras? ¿Cuál es la que se llamaba este? ¿Pero cuáles son las figuras en el Madrid? Pues mira, si cabreas a Higuaín, estás cabreando al delantero centro… No, escúchame un momento, tú me has preguntado y yo te contesto. Sí, bueno, pero empezamos a hablar de figuras. Si cabreas a Benzema… Si cabreas a Benzema… Si cabreas… Si cabreas a Benzema… Calla, calla, deja terminar. Si empiezas a hablar de figuras y tú no me pongas a Higuaín cuando para ti Higuaín no es ninguna figura. Perdóname, pero es el delantero centro de la selección argentina. Clama a la gente fuera del estudio. ¿Es el delantero centro de la selección argentina? Sí. Benzema, ¿es el delantero centro de la selección francesa? Sí. Correcto. Ozil, ¿es la estrella de la selección alemana? Sí. Kaká, ¿es la persona que todo el mundo quiere que vuelva a la selección brasileña? Sí. Tú dime, por citarte solo cuatro ejemplos, dime si eso es comparable a lo que tenía el Chelsea. A ver si la gestión del vestuario… Hombre, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Te puedo dar Shevchenko, Drogba, Balak… No, Drogba… No, Balak era más que Malampar, Terry… Eran todos los titulares, que ahí no había dudas. Ah, bueno, sí, eso sí. Claro, te estoy hablando del banquillo. Sí, pero una pregunta, Luis, ¿por qué te empeñas desde hace un tiempo en hacer que aflore una polémica completamente artificial cuando a Mourinho nunca se le ha desmadrado un vestuario? De momento tú dices, es que ahora viene el lío, es que ahora viene el lío. Bueno, no viene el lío. ¿Qué parte no has entendido? No, es que eso es lo que está entendiendo la gente. Me parece bien argumentado, ¿eh? Me parece bien argumentado por parte de Juan Pablo. Vamos a ver, lo que yo digo es que el argumento de que hasta ahora no ha tenido ningún nivel del vestuario no me vale porque hasta ahora nunca ha tenido que administrar un vestuario como el que tiene ahí. Y no me refiero al titular, sino a los que dejan el banquillo cada vez que sienta. No es muy distinto al del año pasado. Hay algo más, sí, es cierto, pero que no le ha pasado y porque ya estamos anticipando que le va a pasar a Mourinho. Es que parecemos la prensa de Barcelona. Pues porque va a tener... Pues no, la prensa no... Vamos a ver, yo lo único... Bien, pues nada, chicos, pues ya veremos. Yo lo único que te digo es que Ozil ya está dando síntomas de estar cabreado. Y el que no lo quiera ver, pues que no lo quiera ver, pero es evidente. Vete a los... Pasan las... Que tendrá que estar enfadado Ozil es consigo mismo que con el mandito de momento no está dando la talla. Juan Pablo, pasan las mejores familias. Los oyentes se molestan porque entran unos y no, los que están en el banquillo sufren más. María Victoria de Murcia, bienvenida. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, María Victoria. Vamos a ver, yo le quería decir dos cosas del Madrid y luego una de un resultado. A ver. Han estado comentando que el partido del Valencia no es fácil. Yo personalmente creo que el Madrid nunca tiene un partido fácil, porque ganarle al Madrid siempre es una victoria, aunque sea un tercera regional, para ellos es un orgullo. O sea que el Madrid nunca tiene partidos fáciles. De todas maneras, creo que el Madrid va a ganar el sábado, ¿eh? O sea que, para mí. Luego yo, de las alineaciones que han dado ustedes, me quedo con la del señor Dieter Brandao. María Victoria, tienes criterio futbolístico, se nota. Porque a Cristiano yo no lo quitaría nunca. Ahora mismo está haciendo un papel muy bueno, no solo en el campo, sino como equipo, como persona que lleva el equipo. Y para mí, creo que respetando todas las que ustedes han dicho, que entienden de fútbol, yo no entiendo de fútbol. Sí, sí, entienden, sí entienden María Victoria, se nota, ¿eh? Entienden, blanca, dice. Gracias, señor Brandao. Y luego, si quieren ustedes ganar la quiniela, yo personalmente convencida, al Barça Zaragoza le pondría un 2. Bueno, o sea que tú vas, mira, Amancio, para que veas, ¿eh? Pon el asterisco de la señora también. Pon ahí, María Victoria nos hubiera dado los 3 millones de euros. Un besazo, María Victoria, y llama más porque hay que poner criterio en este programa, ¿eh? Muchísimas gracias. Que tengan buena tarde. Igualmente. Salud. Antonio, en Getafe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tú dirás, Antonio. Pues mira, soy un admirador de vuestra cadena y tenía ganas de poder intervenir un día. Entonces, yo soy un señor que llevo aquí muchos años en Getafe, pero soy extremeño. Bueno, y estando en la mili vi un partido de Amancio, y el otro día hablaron de un 4-0, no sé si se refiere al mismo partido, pero yo recuerdo de un 5-0, ganando el Madrid en Sevilla. Ese partido marcó a Amancio un gol que el estadio se vino abajo apludiendo, porque no sé si lo recordará a él. Jugaba un tal Campanal de central y un tal Valero de defensa izquierdo. Y en una jugada coge el Amancio el balón y hizo un regate y los dos iban a por él y se abrieron como cuando se abre una sandía. Y le quedaron el camino libre y chutó y marcó el gol y entonces el campo se vino. Pero perdóname, Antonio, el partido fue en Sevilla. En Sevilla, sí. Y la gente le reconoció a Amancio el gol. Sí, a Amancio el gol. Yo estaba haciendo la mili en Sevilla. Me acuerdo de las patadas, pero del gol no. Se lesionó, me parece que fue Amancio, esto gente, y jugaban con 10, porque entonces habían las instituciones. Y jugaban un tal Yanko Dauci de delantero centro, porque Estefano estaría lesionado o algo de eso. Y el Campanal no podía con él, como el Yanko Dauci era muy alto, y el Campanal se agarraba al cuello. Y fue un partido, yo quedé, como yo soy muy aficionado desde que era muy joven. Y bueno, ya había visto pocos partidos en directo, porque en Extremadura no se podía ver al Madrid. Y aprovechando que estaba en Sevilla las mili, fui a verlo. Y bueno, pues eso es una poca la anécdota que les cuento. Y luego, bueno, pues referente a lo que están hablando de las alineaciones, pues yo creo que sería muy bonito que probaran con Ibaín y Benzema en la delantera, porque a lo mejor podría dar un buen resultado. Pero vamos, eso ya es el entrenador que tiene. Y en cuanto a Mauriño, creo que ha llegado un entrenador con personalidad que le hacía falta al Madrid, porque llevamos ya muchos años, mucho cambiando, mucho cambiando, y el equipo estaba centrado. Y este señor está poniendo, yo creo que cada uno en su sitio, incluso a la quinta prensa que lo que se lo quieren es cargar, pero yo creo que no van a poder con él. Un abrazo, Antonio, muchas gracias por llamar y por la pregunta. Pues muchas gracias a vosotros. ¿Es posible que tú no te acordarás de un gol que levantó un campo rival? Son tantos. Está bien lo frecuente. Se ha estado inspirado. Es broma. ¿Qué golpes se ha dado en el coche? Es broma. No, no me acuerdo. Carlos de Madrid, buenas tardes. El señor a lo mejor piensa que me estaban aclamando y me estaban aputeando. No, pero dejar a dos tíos sentados y conectar un tiro, ya me lo estoy imaginando. Yo lo que no me creo es que fuese un regate. Muchos más. Bueno, pero eso es lo que la capacidad... Es que no todo el mundo puede regatear en carrera. No, 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 esto no era un regate. Esto era... Bueno, Carlos de Madrid, buenas tardes. Sí, 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 hola, buenas tardes, Luis, a todos los Juan de Arturio. Mira, yo también quisiera contar, aprovecho que está ahí don Amancio Amaro Valera, y quisiera contar también una anécdota de él, no sé si se acordará. Esto era un Atlético Real Madrid en el antiguo estadio metropolitano. Yo era un crío y estaba con mis padres en lo que era la tribuna cubierta, que nada más que había una pequeña tribuna cubierta en el metropolitano. Y entonces Amancio se acercó a la banda a recoger un balón que había salido para sacar. Y una señora que la llamaban la vieja, que era una mujer mayor, que estaba como una cabra, le arreó un bolsazo que casi, casi le rompió la cabeza. A que de esto sí te acuerdas, Amancio. Lo esquivé, pero no, no, no. ¿Te acuerdas de eso? Lo esquivé, sí, no, bueno, era una seguidora, una seguidora, pero yo creo que no era una, que eran dos, me parece. Sí, sí, bueno. Eran dos, eran dos, pero bueno, pero además eran muy queridas allí en el Atleti, porque eran seguidoras del Atleti. Sí, sí, no. Sí, eran una... Las miraban. Sí, sí, sí. Pero eran admiradoras del Atleti. Y te jugaban con el bolso. Sí, bueno, pero es que antes... Por eso es que en el bolso llevaba un cenicero de mi madre. Estaban a ras, estaban a ras. Estaban a ras, que en el bolso, perdona, Carlos, llevaba un cenicero. Un cenicero de esos antiguos que eran de losas de Martín y Ros. Sí, pero como margarritas y dedos, con un ladrillo en el bolso te intentaron atizar. No, no, no. Con el boca o Amancio. Lo que llevaba en el bolso yo no lo vi. Pero vamos, que... No, no me dio, no me dio. Pero hubo un dribbling tuyo, ¿no? Sí, bueno, pero seguro que no quiso darme, quiso amagar nada más. Es que entonces yo empecé a llorar como un... como un... como desesperado. Y decía, me lo habéis matado, me lo habéis matado. Y mi padre, por favor, y decía, yo sé si unos golfos los de la Atleti, me lo habéis matado. Y de menos mal... Y tu padre niño, calla, que nos linchan. Oye, pues muchas gracias por llamar, Carlos. Hay que ver lo que... Hasta luego, adiós. Adiós. Esto era el fútbol, ¿eh? Cuando los aficionados incluso hasta se conocían, ¿no? Una estrella como Amancio conocía a la aficionada, a la pareja de señoras mayores. Sí, lo sabía hablar, sí, sí. Aficionados al karate también. De todas maneras, antes la gente... Si es que todas estas reacciones de los seguidores es desde que se empezaron a poner las vallas. Sí. Antes no había vallas, nadie saltaba al campo. Nadie protestaba. Bueno, al final del partido invadían los campos. Bueno, sí, al final del partido, sí. Bueno, esto nos pasó en una final también, que antes de terminar el partido saltó todo el... Pero no, pero que era la gente... Iba al fútbol, a animar, a chillarte, pero no pasaban de ahí. No, no, no. No era... No había... No existía violencia. La violencia estaba en el terreno de juego. En algunos defensas. ¿Eh? En algunos defensas. Y también delanteros. Era violencia pura. Era guerrillas. Eran guerrillas. No, no, no. No, viéndolo de ahora, es que yo todavía no he visto una camiseta embarrada. Yo tengo fotos con camisetas embarradas. Hay una foto tuya en la que la tienes limpia. No, imposible. Sí, sí, hay una. Tengo yo una. Sí, sí. Se la manchaba. Se la manchaba. Sí, sí. Una solo. Corre el rumor, corre el rumor, ¿eh? No te lo digo la verdad. Los campos eran infames. Eran infames. Los campos eran infames. Lo de ahora, lo de ahora es una gozada. Eso es. Eso es. Es como una mesa de bichar. El de España contra Costa Rica. Eso. En campos peores que es. Ese campo de Costa Rica era una gozada. Hombre. Era un lujo. Llevamos las manos a la cabeza. Un lujo. Aquí está. Te dije ayer que cuando Iniesta es el mejor en el segundo tiempo, que es un jugador técnico, que necesita tal, y lo juega en ese patatal, es porque se puede jugar al fútbol en ese patatal. No empecemos ya con tantas tonterías. A ver si vais a tener que hacer otra excursión por Google. Oye, campos embarrados, dale. Ojo, es verdad. Oye, es verdad. En el fútbol amateur se ha encontrado también alguno que otro. Aunque ahora todo ha mejorado mucho. Sí, claro. Amancio y Isidoro hasta la semana que viene. Si no nos vemos es que nos ha tocado la quiniela. Juan Pablo hasta mañana y Luis Herrero. Esta vez me da a mí que tampoco ganamos en casa del Herrero.